Yo no tengo alas para decirte mis heridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Digamos que en este momento que estamos viviendo, tan de esquizofrenia colectiva, en la que las miradas son muy desagradables, las de los hombres, las de las mujeres, te miran como que quieren romperte el orto o atravesarte la pija. ¿Quién te mira? No, no, en conjunto, o sea, estamos viendo un momento de esquizofrenia colectiva sin precedentes. En este momento, Guillote y George deciden hacer un grupo, un grupo de horroristas. Un momento de crisis y de puto. Sí, un momento de máxima amargura, de que han desahuciado, han perdido la familia, no tienen su futuro. ¿Y qué pasa? George y Guillote, un grupo terrorista del humor independiente de todos los putos de la televisión y del gobierno y de todo, tomamos la red. Y simplemente hacemos reír a la gente. Es tan sencillo de comprender, o tan fácil, complicado. Bueno, será porque la gente no está preparada también. Bueno, sí, pero tengo que decir algo más. O sea, estoy muy indignado, mucho, mucho, de que la gente sea tan hija de puta, ¿vale? O sea, con lo bonito que podría ser, llevarnos bien, con buen rollito, no. Tenéis que ser unos hijos de puta. ¿Hay en concreto? No, no, en general. ¿En general? En general, sí, sí. Porque, mira, de repente te metes en un grupo, empiezas a poner unos cuantos eslogans, unos cuantos vídeos, y te dicen, tú no eres un genio ni eres nada, eres un hijo de puta. Te lo dicen a ti. Entonces, yo ahora os devuelvo, amiguetes, amiguitos guapos, guays, os devuelvo lo mismo. Bueno, hay gente que no dice genio. Sois todos los hijos de la grama. ¡Puta! Hay gente que no dice genio. ¿Qué? Gente que no dice genio. Bueno, si nos dicen genios, vale, sois solo unos putos. Pero a todos aquellos que nos atacan, que no nos molesta. O sea, si es que nosotros montamos esto para que nos atacaseis, ¿entendéis? O sea, es un grupo terrorista el grupo, no nos olvidemos, ¿eh? O sea, nosotros no pretendemos que nos dejáis que bonitos sois, que genios sois, no. Pasamos de vuestros comentarios. Lo único que queremos que nos digas es, sois unos hijos de puta, unos putos, ¿entiendes? A ver si te queda en la mente colectiva. Lo dicen a diario. Sí, pero más. Más. Es lo que pretendemos, nada más. O sea, enviad vuestros comentarios y no os cortéis. Decidnos lo hijos de puta que somos y los putos. No pasa nada, no os cortéis. Hay libertad de expresión. Siempre y cuando una bala no te atraviese la cabeza, ¿vale? Bueno, pues nada, besitos y ya sabéis. En principio sois putos. Si nos atacáis, seréis hijos de puta.